Música Osorno al día El alcalde Jaime Bertín participó en la firma del convenio entre provincial Osorno y Osorno Básquetbol con la empresa Lipigás que se convierte así en el nuevo sponsor de ambos clubes aportando 17 y 15 millones de pesos respectivamente La rúbrica de este documento se llevó a cabo en sala de sesiones donde participaron además los representantes de ambas entidades Susana Alvial y Carlos Moraga respectivamente además del gerente comercial de Lipigás Felipe Yeren sellando así esta alianza que se suma al aporte efectuado tiempo atrás por el municipio de Osorno de 64 y 26 millones respectivamente a ambas instituciones entre recursos financieros y el uso de instalaciones deportivas y logística necesaria una positiva noticia para el desarrollo profesional de ambas disciplinas que fue valorada por sus directivos que estuvieron acompañados de los planteles de ambos clubes en esta firma Esto habla bien de lo que queremos hacer Esto habla bien de la municipalidad de Osorno que en presencia de él está el alcalde Solo siempre hemos tenido un buen apoyo respecto a este tema Y esto habla bien de que hay una comunidad que quiere estar presente y una empresa como Lipigás, que para nosotros ha sido súper importante el apoyo de llevar un sponsor de Lipigás a nivel nacional yo creo que también habla bien de la buena gestión de Felipe de poder lograr este nexo y este lazo entre los dos grandes deportes que existen acá en la comuna de Osorno Y nosotros como institución hemos sentido mucho el apoyo de ustedes así que se lo agradecemos, confiaron en nosotros rápidamente en una negociación súper fácil por decirlo menos así que se notaba que había una intención de ambas partes de lograr un acuerdo nosotros siempre hemos hablado y con reuniones con don Jaime que hemos tenido que la única forma de que ciudades como Osorno logren llegar a un éxito a nivel nacional es una comunión entre el mundo privado, la municipalidad, la gente y los mismos actores que somos nosotros, el cuerpo técnico y los jugadores Por su parte el alcalde Jaime Bertini hizo hincapié en lo positivo que resulta que la empresa privada se suma a este trabajo siendo un aliado importante de estas dos instituciones que recordó ya cuentan con el respaldo municipal para salir adelante este año 2017 Provincial, Osorno, Fútbol y Basquio deberían estar, ¿cierto? sin problemas económicos deberían estar permanentemente, ¿cierto? trabajando con fuerza y potenciando, ¿cierto? todo su quehacer sin la preocupación económica porque tenemos un compromiso moral que asumir y las empresas tienen que hacerlo yo coloco como ejemplo el aporte que ha hecho Libigaz una empresa que viene, ¿cierto? sin darle los hornos y se compromete con la comunidad se compromete con el fútbol y con el básquet eso hay que rescatarlo y mostrarlo porque es un ejemplo y a mí no me cabe duda que de esto van a salir otros aportes yo creo que los horninos los empresarios horninos van a tener que mirar con una forma diferente lo que está ocurriendo acá en tanto el gerente comercial de la empresa Libigaz Felipe Yeren resaltó la importancia que tiene para ello sumarse como sponsor de ambas instituciones estamos muy orgullosos muy alegres también de estar siendo partícipes de una etapa muy linda para ambas instituciones el retorno al profesionalismo influenciado en Osorno la lucha por el campeonato nacional de Osorno y eso nos llena de orgullo y fue lo que le dio también el que estemos acá juntos nosotros somos una empresa que llevamos más de 40 años acá en la comunidad de Osorno entregando energía a miles de hogares acá en la ciudad traemos una energía nueva que también es la natural que estamos seguros que va a mejorar la calidad de vida de mil letras horninos y nos sentimos parte de la comunidad por eso no podíamos quedar ajeno a este apoyo a estas ambas instituciones sin duda un momento especial para el fútbol y básquetbol profesional que de la mano del municipio de Osorno y la empresa privada sigue saliendo adelante para alegría de toda la comunidad un esfuerzo donde hay que destacar también es necesario contar ahora con el respaldo del público no solo asistiendo a los partidos sino también siendo socios activos de manera que estos clubes sigan trayendo alegrías y triunfos deportivos a la ciudad Los profesionales del Departamento de Salud de la Municipalidad de Osorno están desplegando todos los esfuerzos necesarios para lograr lo antes posible el inicio de las obras correspondientes a la reposición y ampliación del Centro de Salud Familiar ubicado en el amplio sector de ovejería y cuyos recursos ya están disponibles el proyecto tuvo que sufrir algunas modificaciones que ahora son observadas por la autoridad sanitaria y desde ahí debe ser analizado por el Ministerio de Desarrollo Social sostuvo la directora del Departamento de Salud Municipal doctora Jimena Cuña Va súper bien bueno, el permiso de edificación sacó se hizo todas las readecuaciones que tenían que ser por la nueva ley que pide que tenga acceso universal todo el centro de salud que nos pilló justo el vencimiento porque ya dos años y tanto y bueno, en estos momentos está la autoridad sanitaria que se supone que va a estar ya revisado esta semana de ahí se va a Mideso que es el Ministerio de Desarrollo Social lo van a revisar y estaríamos de aquí a un mes más llamando ya a licitación y tres meses más debería estar adjudicado y empezando a construirse La profesional también se refirió a los trabajos de mejoramiento que se están ejecutando en el Centro de Salud Familiar Pedro Jauregui de Rahuabajo lugar que hace algunas semanas se vio afectada por la presencia de palomas que hicieron colapsar parte de la techumbre El CESFAM de Jauregui nosotros pedimos un mes más porque hubo que hacer cambio de cielo raso en varias partes pero bueno, se hizo todo lo que tenía que hacer para exterminar las palomas se cerraron, ¿no es cierto? se sellaron todas las entradas de palomas y se colocaron los pinchos y hay la malla que era importante pero obviamente hay partes del cielo raso que estaban en mal estado entonces todo eso se está readecuando y colocando cielo raso nuevo ¿Está en proceso de reconstrucción? No reconstrucción reposición lo que se destruyó, sí pero ya de aquí a Unvello creo que estamos al otro lado luego viene todo el proceso de desinfección desintestación y limpieza profunda y trasladamos a los funcionarios Actualmente algunas unidades de este Centro de Salud Familiar están funcionando en otras dependencias especialmente las consultas médicas mientras se terminan las obras de reparación que se ejecutan en el consultorio municipal ubicado en la calle Victoria Con precios razonables que están al alcance de todos los bolsillos comenzó la locura por la venta de pescados y mariscos en las ferias libres emplazadas en la comuna de Osorno esta mañana comenzaron a llegar los productos extraídos desde las zonas libres de marea roja tales como Calbuco Maurín Puerto Montt y la isla grande de Chiloé a las ferias de Raue y Pedro Aguirre Cerda tenemos marisco fresco y melucita sierra salmones y sierra taca chorica y chorito martones tenemos ¿cómo están los precios? los precios están a 1500 la chorica 1500 la taca y el martón igual a 1500 todos los precios que están en este momento ¿y de los pescados? los pescados a 3500 la meluza 3000 la tera y 3500 la sierra ¿producto certificado de dónde viene? certificado de Puerto Montt todo viene de Puerto Montt la invitación a la gente lógico que vengan con confianza y aquí lo esperamos si Dios quiere estamos todo el día trabajando acá aquí estamos en la pescaería Catita que estamos trabajando de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche tenemos lo que es la meluza la sierra la almega la chorica el chorito todo ha tenido el mismo precio por lo general yo no le subí a mi precio lo tengo como siempre a 1500 el marisco y la meluza hace 1500 a 2500 la sierra que es lo que tengo todo el año lo tengo al mismo precio ¿de dónde viene el producto? el producto prácticamente la sierra llegó de Bahía Manza el marisco llegó todo de Calbuco entonces y la meluza viene llegando de Puerto Montt viene todo el marisco fresco sin ningún riesgo a servirse el marisco que sí amigos y amigas sirvenselo con confianza porque estamos seguros de darle nuestra mercadería con fe a ustedes para que lo vengan a comprar y lo vengan a visitar ¿y el marisco cocido? y el marisco cocido por lo general para que se coman unos buenos mariscales unos buenos platales después de las grandes fiestas que tengan ¿pero solamente el marisco? solamente el marisco nada más y tenemos la meluza el congrio tenemos la la pescada la sierra y los todos los mariscos necesarios para para toda la clientela que están en este momento requiriendo esta mercadería y los precios son todos iguales no ha subido no hay diferencia en los precios tenemos tenemos por ejemplo la chorga el chorro a 1500 como ha estado casi siempre el precio la meluza a 3500 pesos el kilo como siempre no hemos subido los precios le vamos a mantener los precios al público este año gracias a Dios este año tiene que ser mejor que el año pasado como marea roja ¿no? claro se espera que la gente tenga que comprar con confianza porque ayer recién estuvimos con el servicio de salud en reunión y ahora andan nuevamente y ya lo especificaron de que no hay marea roja en la zona que nosotros estamos sacando porque estamos trayendo los tolos mariscos y los pescados con documento y con certificación de servicio de salud los más contentos con los precios de pescados y mariscos fueron los consumidores quienes por primera vez en años han apreciado que los valores se mantienen y con excelentes precios bien bueno bien bueno están baratos así que accesible a todo bolsillo ¿qué compró usted? yo compré cholga almeja choriquito de todo compré ¿qué va a preparar para este fin de semana? curanto y curanto eso voy a preparar bueno barato bonito están baratos y frescos ¿qué es lo que lleva usted? merluza y ¿qué? una sierra ¿qué van a preparar con la señora? ¿qué van a preparar? ¿sí? algo al horno y frita bueno están buenos los precios se puede llevar uno que es pobre ¿y qué es lo que va a preparar? la mitad de la sierra frita y la otra mitad al horno eso queda muy rico ¿no? claro queda rico bien alineado ¿y con qué lo va a acompañar? con chiche manzana las ferias libres de Osorno tanto Rague como Pedro Aguirre Cerda están ampliamente surtidas con una variedad de productos que están al alcance de todos los bolsillos para preparar ricas merluzas fritas cancatos sierra al horno curantos ceviches y mucho más una importante y baja comenzaron a experimentar una serie de frutas y verduras en las más importantes ferias de la zona lo que sin duda alguna se traduce en un necesario alivio para el presupuesto familiar la mayor caída de los precios fue la del solicitado limón que bajó de los 3.000 a los 1.800 pesos el kilo como así también la cebolla y el zapallo este anuncio fue confirmado por el presidente del sindicato de comerciantes de la feria libre de Rague Juan Carlos Cháura bueno en el periodo PIC tuvo carísimo tuvo 3.000 y 3.500 kilos pero aparecieron la alternativa que tenía de exportación llegó el limón de Colombia llegó el limón de Estados Unidos y eso reguló el precio acá en Chile y hoy día está el kilo a 1.800 pesos y la maíz está llegando a 18 una maíz que está costando 35 hoy día cuesta 18 en Luquita que es la mitad de precio y la caja que venía a 42.000 llegó a 22.000 así que eso ya bajó el precio va a tener buena alternativa ahora para la fiesta el limón que está vendiendo hoy día la feria de Rague ¿de dónde es? el limón tenemos variedad que tengo yo acá desde Chile los muchachos regieron otros que venían de Estados Unidos también es bueno es buenísimo el limón ¿la calidad por qué es bueno? porque viene con amarillo y con alto jugo viene maduro el limón así que viene bueno bueno otro de los productos que están bajando dijo Juan Carlos Chaura son la mayoría de las verduras con excepción del tomate que reportó una leve alza todo lo que es verdura todo lo que es verdura está bajo los precios lo único que subió en esta cortina fue el tomate por la mucha demanda así que pero hay alternativas para que la gente pueda venir a comprar a la feria el fin de semana ¿cómo es la atención de la feria por ser fin de semana santo? todos los días atendemos desde las 6 de la mediana hasta las los días ferias hasta las 4 o 5 de la tarde así que vengan nomás no hay ningún problema acá estamos todos los días trabajando ¿con una hora? no, bastante es más barato de hecho nosotros bajando el costo para nosotros igual no nos interesa bajar el costo el cliente así que eso más que nadie es un producto que se consume mucho en esta temporada así que contenta invitando a la gente a que venga a consumir mariscos también que están autorizados establecidos en local establecido y a visitar nuestra feria que está relativamente muy barato en comparación al supermercado ¿a cómo está antes el limón? a 3.000 ¿ahora? ahora está a 1.800 a 2.000 ¿y de dónde es el limón? no viene de la zona central nosotros de hecho nos abastecemos en el recinto de río de Amador Barriento donde ellos traen los productos de los Valledores y la Vega Central los productos son relativamente más baratos para nosotros bueno hoy día el colega tiene a 1.800 eso significa que llegó más barato barato pero de aquí al fin de semana vamos a ver cuánto sale ¿y usted? yo estoy veniendo a 1.800 ahora por ahora pero mi esposo anda buscando mercadería y se va a traer otro tipo de precios ya ahí uno ve a cómo puede vender sube o baja el limón si quiere eso no se sabe ¿cuáles son los otros precios de productos que han bajado y que estaban altos señora? mire el apio está a 1.400 depende del precio ensalada lo que es coliflor brócoli a 1.500 cebolla kilo y medio por mil dos kilos por mil cebolla morada 1.200 al kilo tomate 1.500 a 1.300 esos son los precios son variables los permanentes clientes de la feria libre de Ragué fueron los mejores testigos para dar cuenta de la importante baja que hubo en verduras y hortalizas durante esta semana con la llegada de productos de otros países no se están un poquito más bajo los precios un poquito pero han bajado algo sobre todo ¿cuál? el limón lo encontré por ejemplo a 2.000 pesos que en el supermercado está como más de 2.000 me parece mucho 3.000 pero sí a 2.000 pesos encontré el limón eso ¿recomendable venir a la feria? sí, obvio sí, inclusive la cebolla igual que estaba 700 y la estuve estaba viendo en el supermercado 9 y tanto me parece mucho sí ambas ferias libre de la feria y Pedro Aguirre Cerda que funcionan en recintos municipales atenderán desde las 6 de la mañana en adelante y hasta que baje la concurrencia de público con productos frescos sanos y a muy buen precio el polémico plan regulador tosorno 2017 volverá a ser revisado por las autoridades debido a las constantes observaciones e inquietudes que presentó la ciudadanía al momento de conocerlo por lo que se realizarán audiencias públicas que buscan nuevas propuestas e ideas que mejoren dicho plan esto fue propuesto en la reunión con la comisión provincial del consejo regional donde representantes de la Secretaría de Planificación Comunal del municipio dieron a conocer la actual propuesta que incluye la extensión del radio urbano a las 5.600 hectáreas así como sus objetivos y las posibles problemáticas que puede provocar la medida Karina Ureta asesora urbanista de la Municipalidad de Osorno confirmó que se están recopilando nuevas ideas y propuestas que busquen mejorar y perfeccionar el actual plan regulador si en el sentido de poder recopilar las observaciones en el proceso de aprobación del plan regulador existe esta instancia en donde se evalúa cada una de las observaciones recibidas y en vista de ello se replantean ciertas decisiones dentro del plan vale decir del plano y de la ordenanza para poder volverlo digamos a socializar ante la comunidad y poder tener un plan consensuado por todos dentro de este proceso de propuesta se pretenden profundizar dos grandes temas como lo es saber con exactitud las posibles zonas inundables en nuestra ciudad como también el tema industrial específicamente el lugar en donde operan aquellas y el impacto ambiental que puedan tener principalmente los temas que se abordan y que como desafío tiene este plan regulador son dos grandes temas es el tema de las zonas inundables en donde existe residencia y el tema industrial que tiene que ver con el tema ambiental y los ríos hay tareas pendientes también de otras entidades excepto la dirección de obras hidráulicas ¿no? sí estamos evaluando todo el sector de las inundaciones las líneas de inundación en las zonas residenciales para ver cómo se llega a buen puerto y poder dar respuesta también a las observaciones que llegaron de estas zonas digamos urbanas uno de los problemas que se ha visualizado es que no existen datos científicos en el último tiempo que den cuenta de la situación ambiental que presenta el río Ráue lo cual espera ser remediado con la entrada en vigencia del nuevo plan regulador y así poder terminar con la contaminación ambiental que presentan los ríos de la ciudad tal como comenta Claudio Donoso jefe del SECplan al tener nosotros una evaluación ambiental estratégica que es la base del plan regulador eso nos compromete a realizar monitoreos constantes a la calidad de las aguas porque con el plan regulador nos estamos comprometiendo a descontaminar nuestros ríos por lo tanto tengo que monitorear eso los planes reguladores según las nuevas normativas tienen que evaluarse tienen que evaluar los impactos que van teniendo entonces ahora va a haber un monitoreo cuando se apruebe el plan regulador me refiero un monitoreo a la calidad de las aguas de los ríos cosa que hoy día no existe la inexistencia de datos que den a conocer el estado ambiental de los causas de los ríos de Osorno se debe a que la actual normativa establece que el ministerio de salud solo hace monitoreos a aguas continentales esto quiere decir balnear los costeros lo cual espera ser modificado a través de este nuevo plan regulador a falta de tres días para el inicio de la gran final de la liga nacional directv Osorno Básquetbol continúa con los entrenamientos de cara a lo que será el duelo 1 y 2 ante español de Talca que se disputarán este fin de semana en el gimnasio monumental María Gallardo Los Toros espera lograr la victoria en ambos cotejos para así quedar bien encaminados a lo que será la definición por el título pero saben que enfrente tendrán un gran rival como lo es español de Talca quien se coronará campeón de la conferencia centro tras vencer al gran favorito los leones de Quilpue según manifiesta su propio director técnico Rodrigo Isbeck el plantel se encuentra tranquilo y esperanzado de poder lograr otro título nacional de baloncesto para la ciudad estamos bien estamos entrenando bien llevamos venimos saliendo de un par de días de descanso que de la semana anterior ahora ya esta semana estamos ya enfocados en la preparación directa de de español de Talca que recién supimos el domingo o el sábado que íbamos a jugar contra ellos así que estamos bien con hartas ganas queremos que empiece pronto con respecto al estado físico de los jugadores hay alguien que presenta alguna lesión como está el tema de Nelson Méndez que anteriormente con Ancud estuvo resentido algunos partidos bien no 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 por el momento estamos todos en óptimas condiciones como digo nos hicieron bien esos días que pudimos descansar un poco ahora estamos ya entrenando con dotación completa con equipo completo y por el momento sin problemas de lesiones Isbek además señala que el público será un factor fundamental en la serie ya que muchas veces puede jugar a favor o en contra pero que ellos ya están acostumbrados a jugar con gran marco de público en comparación con los talquinos con respecto a este tema el mismo presidente de la institución taurina Carlos Moraga señala que la venta de boletos para los encuentros del fin de semana se han vendido con rapidez y cree que se agoten en su totalidad por lo que hace un llamado al público a comprar con antelación bien ya estamos terminando la fase de preventa que pusimos de los 1700 tickets por día tengo entendido que para el día sábado ya quedan muy pocos a la venta y para el día domingo aún tenemos algunos así que yo creo que en la tarde ya estamos comenzando con la fase normal de venta que es de 5000 pesos por persona el ticket así que estamos contentos y recalcar nomás el llamado a la gente que no espera última hora hay que recordar que viene feriado no va a haber venta de ticket así que que no esperen a última hora para que no sufran lo que pasó con algunas personas en el partido anterior que no pudieron acceder al estadio por no tener entrada por otra parte el dirigente Sornino dio a conocer qué será en caso de que la serie se alargue el séptimo partido y producto de aquello provoque un tope de fechas con el inicio de la liga saeza si nosotros ya tenemos todo eso definido ayer tuvimos una reunión de coordinación con don Mauricio Segura y nosotros pedimos la suspensión de nuestros primeros tres partidos así que con eso ya podríamos estar tranquilos disputando la liga nacional no importa cuándo termine y nuestra participación comenzaría a partir de la fecha cuarta que sería aproximadamente el 12 de mayo y luego nos pondríamos al día a medida que tengamos la oportunidad la liga saeza nos dio la oportunidad de irnos poniendo al día con los partidos atrasados Cabe mencionar que Osorno no consigue un título de liga desde hace ya 10 años siendo el extinto provincial Osorno el que se proclamara campeón de la Di Mayor tras derrotar al Liceo Mixto en los Andes Hasta el próximo domingo 16 de abril funcionará en el Centro Cultural de Osorno la Feria del Calzado que reúne a más de 10 expositores nacionales que fabrican diversos tipos de calzados hechos de cuero Esta feria se ha hecho presente hace ya un par de años en la ciudad y es organizada por los fabricantes de calzados nacionales provenientes de Santiago con auspicio de la Municipalidad de Osorno y busca como objetivo que la gente pueda dar a conocer sus productos y presentar una diversa gama de calzados y a convenientes precios hacia el cliente Lo anteriormente señalado es detallado por el presidente de la Asociación Gremial de Calzados Alejandro Guillé que destaca la calidad de los productos que están a la venta e invita a la gente a acercarse al Centro Cultural ¿Cuál es la característica? Los zapatos son todos absolutamente de cuero y los forros también son de cuero Las plantas de buena calidad y eso conforma en definitiva un muy buen calzado que la gente agradece poder comprar y a un precio absolutamente conveniente en el sentido de que cualquier persona puede comprar al precio un poco que en el comercio regular le puede costar un zapato plástico Los fabricantes no venimos a ganarnos en un par sino que vendemos muchas unidades cada vez que nos desplazamos a las distintas ciudades y por lo tanto ese pequeño margen lo aprovecha la gente de poder comprar un zapato barato a un precio conveniente y hecho absolutamente en cuero y en badana natural Habemos en este momento 10 expositores 10 fábricas diferentes que venimos desde Santiago a ofrecer nuestros productos y vamos a estar hasta el próximo domingo La feria lleva casi 10 días en funcionamiento y según manifiestan los propios comerciantes ha habido una alta concurrencia por parte del público sornino Una de las productoras de calzado que está ofreciendo sus productos es Violeta Flores la cual agrega que esta exposición es una gran oportunidad para que la gente vea y cotice otro tipo de productos que no son habituales en tiendas comerciales Para los clientes para el todo público es súper conveniente porque el cliente no tiene mucho acceso en la ciudad para llegar a este tipo de calzado a este precio tan conveniente en cambio nosotros le damos la oportunidad para que vengan y puedan comprar un zapato de calidad a un bajo precio a un bajo costo las plantas son buenas es todo nacional es todo hecho a mano aquí hay 10 expositores y van a encontrar todo tipo de calzado excelente calidad y distintos diseños Cabe señalar que la feria estará funcionando en horario normal durante los días de semana santa y estará finalizando este domingo por lo que aún la gente que no ha asistido lo puede hacer hasta ese día una moderna ambulancia de alta complejidad para el uso de los pacientes del centro de salud familiar Marcelo Lopetegui ubicado en calle Los Carreras inauguró el alcalde de Osorno Jaime Martín en compañía de la gobernadora la tapita Gutiérrez el director del servicio de salud doctor Nelson Bello y la directora del departamento de salud municipal doctora Jimena Acuña se trata de un moderno vehículo año 2017 marca Mercedes Benz dotado de la más moderna tecnología y que fue adquirido con recursos del gobierno regional que alcanzó una inversión de 60 millones de pesos un vehículo de emergencia que viene a responder a las necesidades que tienen los habitantes de un importante sector de Osorno que hoy se suma a otras máquinas que están completamente operativas en la ciudad dijo el alcalde Jaime Martín por supuesto yo creo que el esfuerzo que se puede hacer en salud siempre son pocos pero yo creo que este elemento sin lugar a dudas pasa a ayudar enormemente a este Cefam y nos da una tremenda libertad poder trabajar en formas diferentes con este nuevo elemento así que muy contento gracias al gobierno de Chile que nos entrega esta maquinaria y bien por este Cefam que va a tener un móvil diferente y en buenas condiciones según la directora del departamento de salud municipal Jimena Acuña la ambulancia se pudo comprar gracias al convenio de programación de transporte del servicio de salud con fondos regionales donde se pudo renovar tres ambulancias recientemente en los servicios de atención primaria de urgencia para los apos de Ragüe Alto Pedro Jauregui y Marcelo Lopetegui bueno es una ambulancia completa con todos los requerimientos que necesita una ambulancia con desfileador monitor con las férulas en caso de accidente es una en el fondo este es un proyecto que se presentó al servicio de salud está dentro del convenio de programación de transporte del servicio de salud con el fondo regional el servicio de salud dotó de varias ambulancias a la provincia y dentro de esas nosotros presentamos un proyecto entonces nos ganamos esta ambulancia así tendríamos los tres sapos el sapo de Ragüe Alto el sapo de Jauregui y el sapo de Lopetegui con sus ambulancias completas con todo su equipamiento Luis Ojeda será el chofer responsable de conducir esta moderna ambulancia funcionario municipal con vasta trayectoria en la conducción de vehículos de emergencia y quien entregó las características técnicas que tiene este móvil esta es una ambulancia Mercedes Benz del año 2017 digámoslo así que trae todas las características especificaciones y técnicas del momento para cumplir lo que es la función sapo tiene un motor de 180 caballos vehículo petrolero que cumple las funciones que para nosotros es conveniente útil y de una tremenda responsabilidad para nosotros por el personal sapo que la va a atender me refiero a conductores y tens y enfermeros con la adquisición esta moderna ambulancia la salud primaria a cargo de la municipalidad Osorno sigue en permanente renovación de equipamiento necesario para entregar un servicio de calidad a casi el 90% de la población que se atiende en el sistema público de salud a pocos días de semana santa y la esperada pascua de resurrección por todos los niños la seremia de salud Osorno visitó los locales de venta de confites de la provincia de Osorno con la finalidad de fiscalizar en cumplimiento de la ley de etiquetado nutricional para verificar que los alimentos altos en calorías grasas saturadas o azúcares estén con la rotulación correspondiente y no tengan publicidad dirigida a menores de 14 años pese a ello en nuestra ciudad ya se ha detectado la infracción a esta ley en tres locales de ventas de huevos de pascua en el lugar de venta que es como una etapa ya distinta cabe más la responsabilidad del expendedor y en ese caso también en este contexto de pascua de resurrección se utilizan muchas veces ambientaciones especiales se incorporan figuras infantiles música infantil voces toda una ornamentación para lograr atracción de especialmente de los niños es entonces que se apunta básicamente a verificar esos dos aspectos en este caso hasta el momento se han iniciado tres sumarios sanitarios principalmente por temas de rotulación hay en cuanto a no en general aspectos que están contemplados en la ley pero en general nosotros sí hemos contratado que en general por un lado la industria que son los que envasan los alimentos están dando cumplimiento a todo lo que es publicidad y declaración en este caso de los sellos cuando los alimentos superan los límites establecidos en Osorno bastantes locales han debido retirar de sus vitrinas los conejos de peluches o cualquier incentivo de esta índole para menores de 14 años lo cierto es que para empresas artesanales la ley regirá a partir de 2019 por lo que se recomienda que compren locales donde explícitamente se anuncia o incentiva la elaboración de chocolates bajos o sin azúcares para algunos comerciantes la ley de etiquetado ha influenciado un poco las bajas ventas pese a que la mayoría afirma que el público no le toma mayor importancia a la ley de etiquetado ha bajado un poco el tema de la de la venta por el hecho de tanta etiqueta pero esperemos que el público asista durante todos estos días para poder vender lo que tenemos dentro de la confiteria el público como ha sido en general está informado no está informado qué le parece el tema de las etiquetas según lo que le comentan bueno algunos clientes con el respecto del etiquetado y no dicen que es como que no le encuentra mucho sentido porque la gente consume igual los chocolates con etiquetado o sin etiquetado dicen que debe ser preocupación de los papás preocuparse cuánta cantidad le dan a sus niños ya cuénteme usted se ha fijado en la ley del etiquetado al momento de comprar los huevos de pascua no porque nunca me he preocupado desde que salió porque he comido siempre igual he seguido comprando lo mismo que he comprado siempre con etiqueta o sin etiqueta porque uno sabe lo que le conviene a la salud ¿entiendes? y de repente uno tiene que dar sus gustos también y esto es como mamá y como abuela lo digo lo cierto es que esta nueva ley intenta informar sobre la situación nutricional del alimento para bajar los índices de obesidad e incentivar la buena alimentación en nuestro país sin embargo se hace hincapié en que sean los padres quienes eduquen informen e incentiven una equilibrada alimentación sobre todo en los más pequeños Osorno al día ¡Suscríbete al canal!